Es aquí el 4. Tú, hijo de hombre, toma un ladrillo y ponlo delante de ti. Grabarás en él una ciudad, Jerusalén, y emprenderás contra ella un asedio. Construirás contra ella trincheras, levantarás contra ella terraplenes, emplazarás contra ella campamentos, instalarás contra ella dietés, todo alrededor. Toma luego una sartén de hierro y colócala como un muro de hierro entre ti y la ciudad. Fijarás tu rostro sobre ella, y quedará en estado de sitio. Tú la sitiarás. Es una señal para la casa de Israel. Acuéstate del lado izquierdo y pon sobre ti la culpa de la casa de Israel. Todo el tiempo que estés acostado así, llevarás su culpa. Yo te he impuesto los años de su culpa en una duración de 390 días, durante los cuales cargarás con la culpa de la casa de Israel. Cuando hayas terminado estos últimos, te acostarás otra vez del lado derecho, y llevarás la culpa de la casa de Judá durante 40 días. Yo te he impuesto un día por año. Después fijarás tu rostro y tu brazo desnudo sobre el asedio de Jerusalén, y profetizarás contra ella. He aquí que yo te he atado con cuerdas, y no te darás vuelta de un lado a otro hasta que no hayas cumplido los días de tu reclusión. Toma, pues, trigo, cebada, habas, lentejas, mijo, espelta. Ponlo en una misma vasija y haz con ello tu pan. Durante todo el tiempo que estés acostado de un lado, 390 días, comerás de ello. El alimento que comas será de un peso de veinte ciclos por día, que comerás de tal a tal hora. También beberás el agua con medida, beberás la sexta parte de un sextario, de tal a tal hora. Comerás este alimento en forma de galleta de cebada que será cocida, a la vista de ellos, sobre excrementos humanos. Y dijo Yahvé, así comerán los israelitas su alimento impuro en medio de las naciones donde yo los arrojaré. Yo dije entonces, ¡ah, señor Yahvé! Mi alma no está impura. Desde mi infancia hasta el presente jamás he comido bestia muerta o despedazada, ni carne corrompida entró en mi boca. Él me dijo, bien, en lugar de excrementos humanos te permito usar boñiga de buey para que hagas tu pan encima. Luego me dijo, hijo de hombre, he aquí que yo voy a destruir la provisión de pan en Jerusalén. Comerán el pan con peso y con angustia, y el agua con medida y con ansiedad la beberán, porque faltarán el pan y el agua. Quedarán pasmados todos juntos y se consumirán por sus culpas.